Bien, nos metemos en otros asuntos porque el tema de lo que ocurre en el norte no termina. La presencia anunciada ya del fenómeno de El Niño es casi una certeza. Pero quien nos puede hablar mejor de esto es Ricardo Boll. Ricardo es geógrafo. Queremos además presentarlo como asesor científico de nativa, lo cual nos gusta y nos parece una buena opción para desde su perspectiva y su conocimiento poder entender un poquito más de qué se trata esto del niño y de los fenómenos colaterales. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido y gracias por estar en nativa. Muchas gracias a ti, Carlos. Buenos días con todos. Encantado. Comencemos. A ver, frente a un inminente niño en términos meteorológicos, creo que la mayoría de peruanos conocemos lo que pasa con el niño en diciembre, enero y febrero, este gran desastre. Pero de aquí hacia diciembre, ¿qué podemos esperar desde lo meteorológico frente a la presencia del niño? Bueno, en primer lugar, las circunstancias no parece que vayan a cambiar mucho. Lo que nos están diciendo los especialistas, lo que nos está diciendo un poco la tendencia a través del estudio de las imágenes satélite y de las estadísticas que se producen en el mundo, es que tenemos un niño para rato. Durante los próximos meses y probablemente hasta el próximo año, hasta probablemente meses como estos del próximo año, vamos a tener temperaturas superiores al promedio y bastante superiores. Es decir, vamos a tener un otoño o un invierno muy suave, tal vez incluso ligeramente cálido, y esto implica mayores precipitaciones porque vamos a tener mayor evaporación, por supuesto. Justo en la pantalla que te acompaña, ¿estamos viendo eso, Ricardo? Sí, exactamente. Bueno, lo que tenemos acá son el tipo de imágenes que cualquiera de nosotros podría acceder. Basta, por ejemplo, googlear imágenes satélite Cenami y vamos a encontrar esta página web donde permanentemente se va actualizando las imágenes satélite que va recogiendo el satélite Ghost. Y acá abajo incluso podemos ver las horas y los días en los que se van recogiendo las imágenes y a las que todos podríamos acceder y descargar. Incluso un poquito más abajo se puede poner play, que es lo que han hecho ahora, y se puede ver el cambio de estas imágenes. La imagen que tenemos aquí nos está enseñando el cercano infrarrojo. ¿Qué es eso? Tenemos un espectro de luz, digamos, y nosotros vemos una parte. Hay una parte que no se ve, que es el infrarrojo, ¿no? Que son estas imágenes que cuando uno toca queda el calor, digamos. De lo que estamos viendo aquí son las zonas de lluvias, de alguna manera. Y podemos ver un poco de lluvias en la selva norte, un poco en la selva sur, podemos ver un poco en la sierra selva norte y un poquitito en Piura, pero también en el océano. Información como esta puede ser descargable, utilizada en los colegios, los empresarios pueden ver lo que está pasando, los aficionados a temas atmosféricos también, por supuesto. De acuerdo. Ahora, Ricardo, el niño costero es un evento climático caracterizado por la presencia de temperaturas cálidas en el océano Pacífico, principalmente en Perú y en Ecuador, en Ecuador y en Perú. Pero el niño en general es un fenómeno, no sé si global o planetario, explícamelo tú, ¿cómo afecta el niño a otras regiones del planeta? Bueno, es bien interesante porque hasta el año 83 pensábamos que el fenómeno del niño era un fenómeno solamente peruano, ¿no? Entonces, era un fenómeno regional, básicamente. Nos afectaba a nosotros, afectaba un poquito a Ecuador, en fin. Lo que sucede es que a partir del año, digamos, en los años 80, hay un proceso de globalización también en la educación, también en la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos mucha más información y comenzamos a hacer correlaciones con fenómenos en lugares muy, muy distantes del Perú. Entonces, ya sabemos que cuando nosotros tenemos un fenómeno del niño, también hay fenómenos extremos que pueden ser o muy cálidos o muy fríos o que pueden ser muy secos o muy húmedos, como también pasa en el Perú, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en África, incluso en Asia. Entonces, si les interesa más información, les puedo traer un poquito de estos mapas, de las características que podrían tener, porque además cada niño es diferente, es algo que también tenemos que entender. Por ejemplo, en el año 83, los que tal vez recuerden un poco, tuvimos una sequía enorme en el sur del Perú. Claro. Esto no sucedió en el año 87, 88. Perdón, 98, 97, 98. Entonces, cada niño puede tener, digamos, pequeñas particularidades también. Dime una cosa, Ricardo. ¿Un niño, un fenómeno del niño, anuncia necesariamente una niña o no? Lo que vemos es que hay una pequeña relación. Por ejemplo, casi siempre después de una niña, tenemos un niño casi inmediatamente. Es como un movimiento pendular, es casi como un equilibrio, ¿no? Si es como un sub y baja, ¿no? Si algo pesa a un lado, pues luego va a subir y va a volver a cambiar. Ahora, los ciclos, por lo que vemos por las estadísticas, tenemos niños pequeños cada 4 o 7 años, digamos, pueden ser 5 o 6, por supuesto. Tenemos niños medianos, más o menos cada 10, cada 15. Y tenemos niños muy grandes cada 50 años. Claro. Lo que está sucediendo con el cambio climático es que estos tiempos se están acortando, ¿no? Entonces, tenemos como un desorden atmosférico y realmente tenemos un desorden también en las estadísticas y en el comportamiento de la naturaleza, ¿no? Correcto. Ahora, si yo soy un alcalde y te escucho, digo, me tengo que preparar. Digamos, un alcalde distrital, un alcalde provincial, un gobierno regional. Ante este fenómeno, vamos a tener que tener respuestas. ¿Qué te preocupa a nivel de las ciudades, a nivel de la salud, a nivel de la infraestructura de lo que se nos puede venir en adelante? Bueno, lo primero que me preocupa como profesor es que no nos informemos, ¿no? O sea, las personas que toman decisiones tienen que estar informadas. Y tenemos hoy día un montón de información. Primero, información como la que les acabo de mostrar. El CENAMI es un instituto estupendo que recoge muchísima información. Y que trabaja con institutos de todo el mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, podemos apelar a información, digamos, sobre lo que ha sucedido en años anteriores. Uno de los documentos que te traía es un documento que recogió y hizo una especie de pequeño estudio de los niños anteriores, pero también enfatizando el de 1997-98. Esta es la carátula, basta que pongan efectos del fenómeno del niño en el Perú. Y van a encontrar justamente el fenómeno del niño en 1997-98, hecho por el Ministerio de Salud, la Oficina de Defensa Nacional y la Organización Panamericana de la Salud. Entiendo. Entonces, aquí vamos a encontrar información como la siguiente. No quiere decir que va a replicarse, pero es muy probable que tengamos una buena parte de estos efectos. Entonces, por ejemplo, lo primero que nos recomiendan es proteger los centros de salud en las zonas afectadas. Porque, claro, tenemos personas enfermas, personas heridas. Que van a ir justamente al hospital. Y no van a encontrar pastillas, no van a encontrar que los equipos están mal logrados, que el lugar está inundado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es proteger los centros de salud en todos sus niveles. ¿No? Grandes, pequeños y medianos. De acuerdo. ¿Qué más, Ricardo? Luego, como tenemos una alta humedad y una alta temperatura, es el caldo perfecto para la reproducción de insectos, por ejemplo. Entonces, lo que nos piden es luchar contra los vectores de las enfermedades. El vector es el que transmite la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tú tienes malaria, te pica un mosquito, el mismo mosquito me pica a mí y me enfermé yo. No estuvimos en contacto, hubo alguien que nos contactó. Entonces, lo que piden es que de una vez, digamos, acumulemos, compremos, nos aseguremos de tener insecticidas, por ejemplo, crear campañas de fumigación, capacitar al personal, porque eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Estamos trabajando con elementos altamente tóxicos. Al final terminamos envenenados por el propio plagicía, digamos. Pero imagínate, ¿no? Sobre una desgracia a otra, porque es lo que justamente sucede cuando la gente acaba de manera desesperada, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay que prepararse. Pero, por ejemplo, como hay una mezcla del agua potable con los desagües y con el agua de los ríos, probablemente tengamos lo que se conoce como EDA. ¿Qué cosa es EDA? Enfermedades digestivas agudas. Entonces, vamos a tener diarreas. Cuando tenemos diarreas, también podríamos tener cólera. Claro. No quiero, digamos, crear paranoia. Claro, no es el apocalipsis, pero hay que tener cuidado con estos elementos, ¿no? Pero, además, mientras que voy diciendo esto, de repente alguien ya comienza a tener síntomas, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que... Lo mejor es prevenir. En casos de desastres, lo mejor es ponernos en la peor situación esperando tenerla mejor, ¿no? Pero, además, siendo capaces de responder. Por ejemplo, otra se llama IRA. ¿Qué cosa es IRA? O sea, es infecciones respiratorias agudas, ¿no? Porque estamos viviendo al aire libre, las casas han perdido. Entonces, claro, la gente está expuesta también a las pequeñas bajadas de temperatura que nos pueden enfermar. Si tenemos, por ejemplo, mosquitos, pues probablemente tengamos paludismo o malaria, ¿no? Y, además, como el desierto, que es un espacio de vida. Muchas veces pensamos que el desierto no tiene nada, pero hay una flora y hay una fauna. Sin duda. Hay algo que se llama zoonosis. La zoonosis es cuando las enfermedades de los animales nos pasan a los seres humanos. La pandemia que hemos vivido es un claro ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener pulgas, ¿no? Vamos a tener serpientes, porque como las madrigueras son inundadas, pues las serpientes salen, ¿no? Además, vamos a tener murciélagos, ¿no? Porque todo el medio natural está trastocado. Probablemente tengamos roedores. Si tenemos roedores, hasta podríamos tener rabia. Casos de rabia de la naturaleza. Vamos a tener moscas, zancudos, que ya mencioné. Entonces, podríamos tener, recapitulando, rabia, cólera, dengue, enfermedades oculares, enfermedades a la piel, porque estamos expuestos al agua, a la humedad. Pero estas son, digamos, las enfermedades físicas. Creo que también tenemos que pensar en la salud mental. O sea, en este momento, prender el televisor es exponerse a un montón de información negativa, ¿no? Uno se conecta con el sufrimiento de los demás. Pero además, de hecho, tenemos un montón de personas afectadas. Entonces, claro, imagínate, después de una pandemia, ¿no? Haber perdido tu propiedad, haber perdido tus campos de cultivo, haber perdido a veces tu trabajo, porque el río se llevó tu taxi. La gente dice, ¿qué me espera? Lo interesante, y está estudiado dentro de los desastres naturales, es que, digamos, de origen natural o cualquier otro en realidad, es que aparece una red social que te apoya. Entonces, tienes a los amigos, a los vecinos, tienes a tu comunidad. Y aquí, felizmente, el Perú es un país muy asociativo. Entonces, tenemos vasos de leche, tenemos clubes de madre, comedores populares, organizaciones religiosas. A nivel de base hay mucho tejido social ahí trabajando. Muchísimo. Y el Estado tiene que apoyarse en ellas. Sin duda. Lo que también está registrado en los estudios de los desastres anteriores es que, en algunos casos, el Estado, con la mejor intención, trae ayuda y usa sistemas paralelos. Entonces, destruyendo o minimizando estas capacidades sociales que ya existen. Correcto. Que, además, entiendo, muchas veces comienzan de cero, porque lo primero que hacen es, vamos a empadronar, como si no tuviéramos información. Que nos tiene que preocupar. ¿Cómo puede ser que los alcaldes no tengan información de quién vive en ese lugar? Por supuesto. Y actualizada, además. Así es. De acuerdo. Ricardo, pero estas situaciones tremendas que has descrito también pueden ser ventanas de oportunidad. ¿Dónde las encontramos, Ricardo? ¿Dónde percibes que hay ventanas de oportunidad en una situación como la que has descrito? Bueno, entre las consecuencias negativas que encontramos, hay una que es resultado de una positiva. Porque estos desastres, estas inundaciones, fertilizan el suelo. O sea, elevan la napa freática, las aguas subterráneas se elevan. Y lo más probable es que uno, dos, tres años después tengamos casi una superproducción agrícola en estas zonas. Claro. Pero también al haber más producción agrícola, podríamos tener más plagas. Ok. Entonces, es como un juego tóxico, ¿no? Permanente. También creo que tenemos una gran oportunidad en la reconstrucción. Porque podríamos, digamos, tener un momento de reflexión y decir, bueno, esta era la ciudad que tenía, este es el centro poblado que tenía, este es el barrio que tenía. Planteémoslo de otra manera. Exacto. Ya ha quedado destruido. ¿Cómo lo quiero? Claro. O sea, ¿lo quiero como antes o lo quiero mejor? Es decir, soñar nuestros barrios, soñar nuestros territorios y decir, no, esta es la oportunidad para crear más espacios resilientes, ¿no? Estamos hablando de áreas libres, estamos hablando de mejores parques, estamos hablando de casas más seguras. Buen punto. De infraestructuras, de salud, de educativas, en mejores lugares y mejor construidas. De acuerdo. Ricardo, siempre que hay un fenómeno del niño, también la información que recibimos es que la temperatura del mar sube. Yo quería preguntarte si es una temperatura que uno se percibe a partir de los instrumentos meteorológicos más modernos y de, digamos, gracias a ese instrumental, o tú puedes tocar el mar y sentir que, digamos, de alguna manera la temperatura es diferente en el mar. Bueno, el caso particular puede ser útil, ¿no? O sea, yo creo que varios recordamos que el agua estaba caliente en los niños anteriores. Sí. Pero tenemos que basarnos en evidencia y tenemos que basarnos en información científica. Lo que tenemos aquí justamente está recogido por la NOA, que es la agencia atmosférica de los Estados Unidos, y podemos ver, este es un mapa muy interesante porque es la anomalía de la temperatura, es decir, cuántos grados por encima. Quiero hacer notar que acá tenemos 5, 6 y hasta 7. O sea, lo que tenemos en los últimos días es hasta 7 grados por encima de la temperatura promedio. El promedio quiere decir de varios años, no estamos diciendo de las últimas semanas ni de los últimos días. Lo que vemos es esta mancha enorme de agua caliente muy por encima. Yo ya le llamaría niño al margen de si es un niño costero o si es un niño global. Ok, ok, de acuerdo. Esto se va a comportar en efecto como un niño. Vamos a tener altas temperaturas, va a llover mucho y esta mancha está creciendo hacia el sur. Lo que, por ejemplo, sucede es que todavía en el sur tenemos algo muy bonito que se llama el fenómeno de afloramiento. Ya. Que son estas aguas que van desde el fondo y tú sabes que al fondo las temperaturas son más bajas. Esto, por ejemplo, es lo que probablemente salve parte de la pesca durante este año. Ok. Porque estas aguas además hacen que asciendan nutrientes. Entiendo. Y una parte de la fauna y de la flora marina necesita bajas temperaturas. Claro. Entonces, literalmente lo que va a suceder aquí es que el planton, que ustedes saben que es muy chiquitito, el fitoplancton y el zooplancton, prácticamente se va a cocinar. Entonces, al no haber planton, la anchoveta no tiene alimento. Por supuesto. Y se la busca en otro lugar. Al no haber anchoveta, también hay una alta mortalidad en quienes dependen de la anchoveta. Es verdad. Por ejemplo, en el año 83 hubo 100% de mortalidad en polluelos de aves marinas. Es decir, una generación completa murió. Y tal vez algunos recuerden incluso que los pelícanos, yo personalmente lo recuerdo, se peleaban con los perros por la basura en los mercados. Tremendo. Porque no había alimento. Tremendo. Entonces, tenemos una mortalidad muy alta en aves, pero también en peces. De acuerdo. Pero también habré la oportunidad que nuevas especies entren al mar peruano. Siempre mirando los dos lados de esta situación. Ricardo, el tiempo nos ha ganado. Quería agradecerte muchísimo la explicación. Ha sido muy claro y muy didáctico. Y por favor, vente a Nativa cuando quieras para que nos puedas contar de estos temas que son tan importantes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Lo que les puedo ofrecer es periódicamente traerles documentos a los que, por ejemplo, estudiantes, profesores, aficionados y personas que están interesadas en este tema, pueden acudir para saber más de lo que está pasando. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias.